Presentación, que creo que anda... Está cargada, sí. Pues nada, me decís cuando... La vemos perfectamente, cuando quieras. Pues nada, en primer lugar, buenos días a todos los participantes en este curso, que veo que es muy numeroso, ahora mismo 445 personas estamos online intentando comprender o entender o aclarar dudas de lo que va a ser la aplicación del PPAC a partir del año 2023. Y en primer lugar, Raquel, felicitaros a todos los organizadores, porque este elevado nivel de concurrencia, la verdad es que es digno de alabar, más luego todas las personas que obviamente podrán seguir todo lo que aquí se está comentando con los vídeos que quedarán colgados en la página web. Quería comentar antes de empezar un poquito, como ha comentado Nacho, por parte del FEGA estamos trabajando también en recopilar todas las dudas que están surgiendo, que se están planteando en el Ministerio y se elaborarán diferentes documentos un poco para facilitar la difusión de todas estas preguntas y respuestas. Bueno, pues yo soy Ignacio Sánchez Rodríguez, soy el subdirector adjunto de la Subdirección de Sectores Especiales del FEGA y entre los distintos temas en los que trabajamos, pues tenemos la condicionalidad. ¿Bien? Un poco para orientar, bueno, pues este rato que voy a estar con vosotros, lo que en primer lugar os quería comentar que es la condicionalidad reforzada. Yo creo que ya Nacho en su anterior charla nos ha dado una pincelada del matiz reforzada. Y luego yo creo que puede ser interesante, sobre todo me imagino que es lo que estáis esperando, pues un poco ver cómo vamos a aplicar en España las buenas condiciones agrarias y medioambientales, las becas, ¿no? Porque las becas, a distinto de los RLGs, son unos elementos, son unas obligaciones que se definen a nivel nacional. Entonces, creo que les voy a intentar dar un poquito más de importancia para que quede claro cuáles van a ser estas becas. Posteriormente comentaré de los requisitos legales de gestión, ya sabéis que más o menos los heredamos del anterior PAC y me centraré únicamente en aquellos cambios importantes que haya. Y luego ya, para finalizar, pues hablaremos un poquito del Real Decreto de Condicionalidad y sin intención de luego lo que hay a la una y media, os contará Nacho un poquito del estado de tramitación del paquete legislativo de la PAC. Bueno, pues empezamos un poquito para ir entrando en materia en qué es la condicionalidad. La condicionalidad no es un concepto nuevo que se está aplicando en la PAC. La primera noción que tenemos de condicionalidad data del año 2000, cuando ya se hablaba de condicionalidad, pero fue en la reforma de la PAC de 2003 con el tema de las ayudas desacopladas, cuando ya se introduce el concepto de condicionalidad que ha ido evolucionando a lo largo de las distintas reformas. Cogió un importante impulso en la reforma de 2014, pero es en esta reforma de 2023 cuando la condicionalidad empieza a absorber, como se ha comentado anteriormente, elementos que vienen heredados del Greening, más algún reforzamiento de las actuales becas, lo que nos va a dar el concepto de condicionalidad reforzada. Y se incluye dentro del concepto de condicionalidad un término nuevo que ya nos han introducido en anterior charla, y es el tema de la condicionalidad social, del cual haré una referencia un poco al final. Bueno, pues ¿qué es la condicionalidad reforzada? Si lo vemos en un gráfico, intentamos comparar cuál era la condicionalidad actual y la que vamos a tener que aplicar a partir de 2023, pues lo primero que nos llama la atención es que la condicionalidad, como lo veis, absorbe las obligaciones del Greening. Entonces, vamos a tener un conjunto de obligaciones que van a ser superiores a las que veníamos aplicando en la actualidad. Y este conjunto de obligaciones que lo tenemos, lo vamos a llamar línea de base. Porque es la línea de base sobre la cual se van a montar o van el siguiente nivel de ayudas, que serán los ecoregímenes y las agroambientales. Es decir, van a ser todas aquellas condiciones que deberán cumplir los agricultores y a partir de las cuales se establecerán compromisos adicionales tanto para los ecoregímenes como para las agroambientales del segundo pilar. En este cuadrito, aunque no se ve muy bien, sí lo quería poner para que lo tuviéramos un poquito presente y sobre todo para que lo podáis ver un poco más en detalle cuando acabe esta presentación. Y es ver un poco que tengamos presentes, en un lado, cuáles eran las obligaciones que teníamos en la actual PAC que estamos aplicando, que vienen en el reglamento en el 1306-2013, y ver un poquito cuáles van a ser las obligaciones en un futuro. Si veis un poquito, he puesto en color morado o lila, un poquito cuáles son las nuevas becan que vamos a tener, becan URLG. Y tenemos la directiva Aguas, tenemos la directiva de uso sostenible de fitosanitarios y una nueva becan de humedales. Comentar que tanto la directiva Aguas como la directiva fitosanitarios, si bien son nuevas, son obligaciones que ya en la anterior reforma de la PAC hubo un acuerdo del Consejo de Ministros de que se incorporaran en la futura PAC como obligaciones de condicionalidad. Y luego tenemos en color rojito claro, pues un poco las que son las obligaciones que nos traemos del greening y que van a formar parte de las nuevas becan, que son la becan 1, que es el mantenimiento de pastos permanentes, la rotación del cultivo, becan 7, la becan 8, que es la de elementos no productivos, mantenimiento de elementos del paisaje y prohibición de corta de árboles y setos, y la becan 9, que es la prohibición de convertir pastos permanentes que estén en espacios Natura 2000. Y vamos a completar todo el paquete de relejes y becan con una becan nacional que es de fertilización sostenible. Resumiendo, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que aplicar 10 becan y 11 de relejes. Como veis, pues todo no ha sido sumar a la condicionalidad reforzada, sino que vamos a ver cómo determinados becan desaparecen, entre comillas, y algunos relejes que efectivamente se han eliminado de lo que es la condicionalidad. En concreto, pues en la anterior becan, que guardaba relación con autorizaciones de agua de riego, al tener que incorporar la directiva a aguas, pasar el releje 1, o la protección de aguas subterráneas contra la contaminación, pues un poquito incluido parcialmente en los relejes 2 y 3. Y, como he comentado, identificación y registro desaparece de la condicionalidad reforzada. Os pongo un poco sin ánimo de entrar en detalles para que lo tengáis, cuál es el marco legislativo que vamos a aplicar en condicionalidad reforzada, reglamento PPAC, reglamento horizontal. Hay un reglamento de ejecución donde nos dice cómo vamos a tener que aplicar la becan 1, que es la proporción de pastos permanentes del 5%. Hay un reglamento delegado que nos va a hablar de las penalizaciones en materia de condicionalidad. Aquí sí quería recalcar que la condicionalidad, a diferencia del resto de intervenciones del PPAC, cuenta con sus propias penalizaciones porque se entiende que la condicionalidad es un elemento común o debe ser un elemento común a todos los agricultores de la UDE. Y, por lo tanto, las penalizaciones deben ser comunes. Luego tendremos un reglamento, el reglamento de las excepciones de la becan 7 y 8, que lo describiremos cuando pase a hablar de estas becan. Vamos a elaborar o estamos elaborando el Real Decreto para la aplicación de la condicionalidad reforzada y condicionalidad social y, con posterioridad, publicaremos una circular FEGA para concretar más detalles de todo el paquete legislativo. La condicionalidad, pues básicamente lo que he comentado. Son obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas para que no vean reducidas las mismas. ¿Y a qué beneficiarios nos estamos refiriendo? A todos los que reciban cualquier pago directo, cualquier ayuda SIC de desarrollo rural, que reciba un pago directo en el marco del POSEY y, como novedad de los beneficiarios que se ven sujetos a la condicionalidad reforzada, es que se salen los de reestructuración y reconversión de viñedos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier agricultor que reciba cualquiera de estas ayudas tiene que cumplir la condicionalidad en la totalidad de su explotación. Es decir, si tengo una explotación que en un futuro reciba una ayuda básica a la renta pero tiene otras 100 hectáreas de frutales y otras 100 hectáreas de viñedo, tiene que cumplir la condicionalidad en la totalidad de su explotación. ¿Vale? Como novedad, esta condicionalidad reforzada también afecta a los pequeños agricultores que anteriormente estaban exentos y comentaros que, bueno, dentro de la condicionalidad distinguimos entre RLGs y Becan en función de si son mediante las obligaciones son derivadas de la aplicación de directivas o reglamentos o bien si son fruto de disposiciones que se establecen las Becan que son el Estado miembro el que tiene la competencia de definir cómo se aplica en cada país las obligaciones ¿Vale? Pues si os parece vamos entrando un poquito ya en las Becan que quizás a lo mejor ya es un poquito lo más novedoso y lo que estéis esperando Bueno, pues empezamos con la Becan 1 ¿Vale? que es mantenimiento de pastos permanentes esta Becan no es novedosa no es novedosa en condicionalidad es cierta que la heredamos del Greening pero con anterioridad al Greening ya estaba incluido en condicionalidad ¿Vale? El objetivo de la Becan es evitar la conversión de los pastos permanentes a otros usos agrícolas ¿Y en qué va a consistir la Becan? Bueno, pues en un principio lo que se establece es un un ratio un ratio de referencia ¿Vale? que se ha fijado en 2018 y lo que se va a establecer es que a nivel regional esta es la importante novedad ¿Vale? porque anteriormente siempre se ha aplicado a nivel nacional y ahora se va a aplicar a nivel a nivel regional ¿Bien? Bueno, pues a nivel aplicamos a nivel regional y hemos calculado un ratio de referencia de los pastos que teníamos en el año 2018 que es el que nos ha fijado el reglamento del consejo para que os hagáis una idea nos estamos manejando en un ratio del orden no sé si era el 27 o el 28% ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Anualmente y sobre la base de las solicitudes presentadas vamos a calcular de nuevo el ratio a nivel regional y vamos a comparar ese nuevo ratio que hemos correspondiente a cada año y lo comparamos con el ratio de referencia de 2018 ¿Bien? Entonces ¿Qué puede pasar? Pueden pasar diferentes casuísticas La obligación es mantener que el ratio de referencia no disminuya en un 5% O sea si estoy hablando de que el ratio perdón era el 27% no estoy diciendo que baje al 22% es el 5% del 27% ¿Vale? Entonces si el ratio nos movemos por debajo pues no va a haber ninguna obligación para los agricultores En el momento que superemos este 5% los agricultores que hayan sido los responsables de este rebasamiento van a tener que revertir la situación ¿Vale? Entonces lo que se va a establecer es una salvaguarda en el 4% en el sentido de que cuando nos estemos aproximando a este 5% y estemos en el 4% estableceremos un sistema de autorizaciones ¿Vale? Bueno ahora importante ¿En qué situación nos encontramos con la beca al 1? Estamos hablando del ratio de 2018 estamos en 2022 Bueno pues para que os hagáis una idea actualmente el ratio de referencias que hemos calculado en 2022 estamos por encima de ese 2018 entonces ¿Esto qué significa? Que tenemos un colchón todavía más amplio para no tener que aplicar las obligaciones de reconvertir estas superficies nuevamente a pastos ¿Bien? Si os parece voy pasando a la siguiente beca Bueno la beca la beca 2 protección de humedales y turberas comentaros que bueno pues esta es una una de las novedades ¿no? que que tiene esta condicionalidad reforzada y es una beca que vamos a empezar a aplicar en el año 2024 ¿Vale? Bueno pues el objetivo que tenemos que nos marca el reglamento del consejo es la protección de los suelos ricos en carbonos y para ello lo que estamos haciendo a lo largo hemos empezado a hacer a lo largo de este 2022 y que finalizará en 2023 en un principio es definir o terminar todos aquellos inventarios de humedales y turberas en todas las comunidades autónomas para posteriormente ver un poquito cuáles serían las superficies o cuáles serían aquellos humedales que se verían afectados de cara a que en el año 2023 tuvieran que cumplir pues las obligaciones que se han establecido y es no realizar desbroce con fines agrícolas en estas superficies ¿Vale? Simplemente pues se permitiría un poco o se va a permitir el cultivo en aquellos arrozales tradicionales ¿Vale? que ya estaban definidos en función de estas superficies que se han dedicado a este cultivo los años anteriores y en estas superficies que se definan no se podrá llevar se podrá llevar a cabo pastoreo pero siempre con una carga máxima de un agujero ¿Bien? Entonces pues comentaros un poquito que ahora estamos en fase de ver cuáles son las superficies que se podrían se podrían ver afectadas por esta nueva becán Bueno tenemos la la becán 3 la becán 3 la heredamos también de en parte ¿No? de de la actual condicionalidad y es la prohibición de quemar de rastrojos excepto por razones fitosanitarias Bueno inicialmente lo que estaba la prohibición que se venía aplicando en el marco de esta becán era la prohibición de quemar de rastrojos pero en el marco de la nueva condicionalidad la prohibición se va a extender a no quemar residuos vegetales generados en las superficies afectadas por las obligaciones de condicionalidad o sea incluidos los rastrojos ¿Vale? sobre ello lo que vamos a hacer es referirnos o sea o aplicar el artículo 27.3 de la ley 7.2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver el hecho o sea actualmente esta ley o esta obligación que fija que fija esta ley el artículo 27.3 de prohibición de quema de residuos vegetales es una obligación que ya viene establecida desde el año 2011 o sea que no es algo nuevo una obligación nueva que esté imponiendo la condicionalidad a los agricultores ¿Vale? Es algo que ya teníamos que cumplir la ley de residuos ¿Vale? Simplemente lo que hacemos ahora es incorporamos incorporamos esa obligación a la condicionalidad reforzada ¿Vale? Daros cuenta que actualmente y en el marco de esta ley pues todas aquellas personas que hicieran una quema de residuos sin la correspondiente autorización verían verían cómo eran sancionados y con la aplicación ahora de la condicionalidad tendríamos la sanción y por otro lado pues una penalización en el marco de la condicionalidad ¿Vale? Sí lo quería recalcar porque lo que es importante es que no es una obligación como tal nueva para los agricultores sino que la arrastramos la arrastramos de lo que ya viene se viene aplicando por por la citada ley 7.2022 comentaros que actualmente si entráis en Google tenéis una una nota aclaratoria del MITER en lo que se entiende por residuos y las posibles excepciones que se podrían contemplar ¿Vale? Y obviamente pues las autorizaciones que se pudieran conceder para la quema de estos residuos vegetales son autorizaciones individualizadas ¿Vale? Y que se podrían conceder por razones fitosanitarias ¿Vale? Bueno continuamos con la beca en 4 que es la la creación de franjas de protección en los márgenes de los cursos de agua ¿Vale? Esta beca la arrastramos la arrastramos del pasado de la actual de la condicionalidad que estamos aplicando este año y básicamente es no aplicar fertilizantes ni fitosanitarios en en unas franjas de anchura de centros de anchum ¿Vale? A lo largo de los cursos de agua Al igual que se viene aplicando en la actualidad en estas franjas no puede haber producción agrícola y hay que mantener en las mismas una cubierta vegetal ¿Vale? que podrá ser sembrada o espontánea Una novedad importante una novedad importante que tiene la beca es la extensión la extensión a a otras zonas o a la extensión a los canales de riego Desde el año 2014 ha habido importantes discusiones sobre el alcance que le estaba dando que se estaba dando en España a la beca y fruto de ello en el reglamento del consejo ya se incluyó en pie de página para que no se nos olvidara entre comillas aplicarla a los canales de riego Entonces lo que se ha establecido es aplicar además la beca además de la banda de 5 metros a lo largo de los cursos de agua lo que se ha extendido es ampliarla a los canales de riego pero con una limitación importante y es que siempre y cuando en las zonas con canales de riego importantes en las que no se pueda producir percolación de materias nocivas vamos a establecer esta franja ¿vale? lo que pasa es que en vez de ser una franja de 5 metros la vamos a reducir a 1 metro ¿vale? y sin que esta obligación pues se afecte a las pequeñas acequias de riego u otras infraestructuras similares ¿vale? comentaros que para la aplicación de esta beca en 4 por parte del FEGA se ha elaborado ya la correspondiente capa par ¿vale? que ya está a disposición de las comunidades autónomas y por otro lado pues las comunidades autónomas ya bueno han sido conscientes de la posible excepción a las zonas de canales de riego importante y nos constan de que o al menos el conocimiento que tengo yo es que prácticamente todas las comunidades autónomas ya nos han dicho que se van a acoger a la excepción de las zonas con canales de riego importantes ¿vale? seguimos con la beca en 5 que le damos un poquito de un poquito del pasado ¿vale? y es con el objetivo de la gestión bueno la beca en 5 que es la gestión de la labranza ¿vale? con el objetivo de hacer una gestión adecuada de las tierras y lo que establecemos es que los cultivos herbáceos y los cultivos leñosos no se puede labrar el suelo en la dirección de la máxima pendiente cuando la pendiente sea mayor o igual que el 10% la principal novedad que ha tenido esta beca lo que vamos a aplicar en 2023 con lo que estamos aplicando en el pasado es el cambio el cambio de las pendientes actualmente se está aplicando para las superficies que la pendiente era mayor o igual que el 15% pero en el marco de la mayor visión ambiental se ha reducido esta pendiente al 10% continuando con con la beca en 6 la beca en 6 que es la cobertura mínimo del suelo en los periodos más sensibles comentaros que inicialmente y sobre la propuesta inicial que se hizo de esta beca fue una de las becas más cuestionadas por parte tanto de la DG Agri como la DG Envi ¿vale? entonces pues bueno creo que al final buscamos consenso un acuerdo de aplicación un poco que nos puede gustar a todos y lo que vamos a hacer es que en los cultivos herbáceos de invierno ¿vale? no se va a labrar el suelo con volteo ni con laboreo vertical ¿vale? ¿cuándo? ¿cuándo? entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre ¿vale? establecemos esta obligación que actualmente es una obligación similar a lo que tenemos ¿vale? y simplemente dejamos la libertad a que como consecuencia de determinadas circunstancias locales ¿vale? las comunidades autónomas podrán establecer excepciones a a la obligación que he marcado a la obligación general que queda marcada en anteriormente ¿vale? eso es para los cultivos herbáceos de invierno ¿vale? los cultivos leñosos en pendientes para aquellos que están con una pendiente mayor que el 10% aquí hemos aumentado la aumentado en la superficie o reducido la pendiente del 15% al 10% ¿vale? en el sentido de que para los cultivos leñosos pues tenemos que mantener la cubierta vegetal de un metro y la novedad sobre la aplicación actual es que establecemos una fecha de esta cubierta vegetal que es entre octubre y marzo ¿vale? entendiendo que a partir de estas fechas la cubierta vegetal compite con el cultivo y se podría se puede eliminar dicha cubierta ¿vale? y el tercer elemento sobre el que pivota la beca 6 que serían los barbechos ¿vale? y en los barbechos únicamente estaría permitido mínimo laboreo o un mantenimiento de una cubierta adecuada ¿vale? sobre los barbechos no se podrían realizar tratamientos agrícolas en el periodo comprendido entre abril y junio ¿vale? entendiendo por tratamientos agrícolas la aplicación de fertilizantes fitosanitarios cualquier enmienda encalados ¿vale? o sea permitiríamos el mínimo laboreo durante todo el año pero los tratamientos agrícolas los restringimos al periodo entre abril y junio ¿vale? y obviamente este periodo siempre podría ser adaptado en función de las condiciones locales específicas para que entendáis un poco el funcionamiento de esta beca el objetivo es que el suelo siempre tenga una cobertura ¿vale? y sobre esa base pues dependiendo de los tres grandes bloques de cultivos o superficies se han establecido pues estas obligaciones bueno pues entramos en una de las novedades y quizás donde a lo mejor surjan más cuestiones y es la aplicación de la beca en 7 que es la rotación de tierras de cultivo bien el objetivo inicial el objetivo inicial de la beca o tal como queda establecida en el reglamento del consejo era que todas las parcelas de la explotación deberían rotar al año ¿vale? y sin embargo el consejo establecía que se podía establecer determinadas excepciones ¿vale? entonces pues bueno nosotros llegamos aquí y necesitamos pues ver un poco como que podíamos hacer para hacer un acogiéndonos a a la posibilidad de diversificación no como alternativa porque no estaba permitida ¿vale? ver como planteábamos algo coherente a la comisión y que pudiera ser aceptado en el marco del PPAC ¿vale? os comento que al final buscamos una solución que ha sido copiada entre comillas ¿no? por gran parte de los estados miembros que con posterioridad han ido presentando sus PPAC ¿vale? entonces nosotros hemos buscado una solución mixta entre rotación y diversificación y bueno primero os comentamos las superficies que estarían exentas de aplicar la BECAN ¿vale? que son aquellas en las que el 75% de las tierras de cultivo se utilicen para producir hierbas u otros forrajes ¿vale? en las que el 75% de la superficie agrícola admisible sean pastos permanentes ¿vale? las inferiores a 10 hectáreas ¿vale? y las superficies que se encuentran acogidas a la producción ecológica las cuatro excepciones son las que figuran en el reglamento del consejo y nos hemos acogido a las cuatro ¿vale? y entonces ahora entrando ya en lo que es la BECAN 7 para explicaros la BECAN 7 primero me voy a referir a la BECAN 7 sin las excepciones y luego con posterioridad os voy a o al final os comentaré cómo se aplican las excepciones que se pueden acoger o a las que se ha acogido España en el 2023 ¿vale? empezamos primero una rotación de cultivos en todas las parcelas ¿vale? una rotación de cultivos entendiéndola en el sentido de que todas las parcelas de la explotación deben rotar al menos una vez cada cuatro años ¿vale? o sea el 25% o lo que se quiera cada año pero cuando hayan transcurrido el periodo de cuatro años todas las parcelas habrán tenido que rotar en la explotación periodo de referencia para tener en cuenta esta rotación la 21 lo declarado en 2021 22 23 y 24 ¿esto qué conlleva? a que esta rotación de cultivos será o sea todas las parcelas de la explotación deben haber rotado en 2024 teniendo en cuenta estos cuatro años del periodo de referencia ¿bien? posteriormente las parcelas cultivadas con cultivos plurianuales quedarán exentas de cumplir esta rotación ¿bien? y luego un elemento importante y es que cuando exista un cultivo secundario en el mismo año que el cultivo principal se considerará que existe rotación es decir si tenemos maíz raygras esa parcela ha cumplido la rotación ¿vale? bueno pues esto sería un poquito las líneas generales de la rotación y luego entraríamos con la diversificación rotación que tiene carácter plurianual diversificación que tiene carácter anual y la aplicaríamos a partir de 2023 ¿vale? ¿y en qué consistiría la diversificación? pues son en línea en línea de lo que se viene aplicando en línea pero con unos pequeños cambios de lo que se viene aplicando actualmente en el greening en el sentido de si la explotación tiene menos de 10 hectáreas ya hemos comentado que queda exenta de aplicar la becan entre 10 y 20 hectáreas se deben cultivar dos cultivos diferentes sin que el principal suponga el 75% si es superior si está superior a 20 pero inferior a 30 tiene que haber dos cultivos diferentes sin que el principal suponga el 70% y si es la explotación tiene más de 30 hectáreas tiene que haber tres cultivos diferentes sin que el principal suponga el 70% y los dos mayoritarios no deben ocupar más del 90% bien sigo avanzando un poco con esta beca y entramos con las excepciones bueno ya sabéis que con el reglamento 20-22 hoy 20-22 1317 nos daba la posibilidad de no aplicar la beca en 7 en 2023 y a la cual nos hemos acogido pero van a existir van a existir unas determinadas situaciones en las que no se va a los beneficiarios de las ayudas no se van a poder acoger a la excepción ¿en qué casos? ¿en qué casos? cuando las tierras de cultivo se solicite un ecoregimen en el que se realicen la práctica P3 rotaciones o P4 siempre directa si el agricultor se acoge algún ecoregimen en las que se apliquen las prácticas P3 o P4 el agricultor tiene que cumplir la beca de rotación y diversificación en los términos que lo he comentado anteriormente ¿vale? en caso contrario en caso contrario esto perdón ya me lo estoy contando al revés en el o sea en el caso de que el agricultor se acoja a un ecoregimen que tenga la P3 o la P4 como he comentado está sujeto a cumplir lo que he dicho anteriormente es decir diversificar en 2023 rotar en 2024 ¿vale? y luego lo que quería recalcar aquí un poquito también es que ya sabéis que el ecoregimen se puede pedir por parte de la explotación ¿vale? por el simple hecho de que se coja un ecoregimen con estas prácticas aunque sea en parte de la explotación deberá cumplir la beca en los términos previstos y no se podría acoger a la excepción ¿vale? bueno voy a continuar un poquito porque me queda la beca en 8 que también es conflictiva y el tiempo va avanzando bueno beca en 8 porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficie de elementos no productivos elementos del paisaje ¿vale? esta es una beca que tiene tres patas ¿vale? tenemos la de elementos no productivos ¿vale? que la heredamos del greening tenemos la pata que la vamos a llamar 8.2 que es el mantenimiento de los elementos del paisaje que la tenemos en la actual condicionalidad y la pata del 8.3 de no cortar setos que la heredamos también de la condicionalidad actual centrándonos en el elemento 8.1 ¿vale? que es porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicado a superficies o elementos no productivos la regla general la regla general es mantener un 4% de superficies y elementos no productivos en las tierras de cultivo de la explotación ¿vale? no obstante no obstante si nos estamos acogiendo a determinados ecoregímenes ¿vale? el de biodiversidad ¿vale? la línea de base que os he marcado anteriormente del 4% baja al 3% pero el agricultor se tiene que comprometer a tener un 7% ¿vale? de superficie no productiva en el marco del ecoregímen ¿vale? bajamos la línea de base pero en el marco del ecoregímen subimos el porcentaje ¿vale? y la tercera forma de cumplir esta parte de la beca es que en el caso de que tengamos cultivos intermedios o cultivos fijadores del nitrógeno las superficies y elementos no productivos en el marco de la beca pasa del 4% al 3% pero el porcentaje tenemos que tener un porcentaje de cultivos intermedios o fijadores de nitrógeno al menos del 4% en la explotación ¿vale? o sea existen tres formas de cumplir esta parte de la beca ¿vale? como elementos no productivos ¿qué vamos a considerar como elementos no productivos? los barbechos las franjas de protección que hemos comentado en la beca en 4 los elementos forestales perdón las lindes forestales y los elementos del paisaje ¿vale? ya sabéis y un poquito por lo que he comentado anteriormente que imaginaros que por el ecoregimen de nos acogemos al ecoregimen de biodiversidad entonces en vez de aplacarnos el porcentaje de la beca del 4% hemos dicho que debería alcanzar un porcentaje de elementos no productivos del 3% en la explotación pero imaginaros que como lo estoy pidiendo en parte de la el ecoregimen en parte de la explotación podría darse la casuística de que yo he llegado al porcentaje para cumplir del ecoregimen del 7 el 10% pero rehago las cuentas en toda la explotación y no llego a este porcentaje del 7% en la explotación bueno pues estaría cumpliendo lo correspondiente a la parte del ecoregimen pero como no he llegado a este 3% necesario de las tierras de cultivo para cumplir con con la becan vale en este caso subiríamos subiríamos el el porcentaje de superficies y elementos no productivos en la becan al 4% vale bueno pues voy a ir un poquito rápido porque el tiempo el tiempo apremia vale contando un poquito lo que son las excepciones y al igual que sucedía al igual que sucedía en la en la becan de las rotaciones vale existe existe la posibilidad existe la posibilidad de acogernos a una excepción en el año de aplicación de la becan 8.1 pero quedarán exentas de aplicar la excepción aquellos agricultores que en sus tierras de cultivo vale se acrojan a un ecoregimen que tenga la plástica P5 que son los espacios de biodiversidad vale entonces para el año 2023 todos aquellos que realizan los agricultores que realizan la plástica P5 no se les aplica la excepción vale voy un poquito rápido y así atendemos un poquito alguna pregunta vale luego tendríamos dentro de la becan 8 el mantenimiento de los elementos del paisaje en la línea en línea como se está haciendo actualmente el 8.3 que sería la prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de las aves de marzo a julio vale luego tendríamos la becan 9 que es heredada del greening también que es la prohibición de convertir o arar pastos permanentes medioambientalmente sensibles en los espacios de natura vale ya sabéis que tenemos una capa de pastos medioambientalmente sensibles y básicamente pues la obligación es de no roturar no roturar estos pastos tenemos una becan nacional que es la becan de fertilización sostenible que no supone obligaciones nuevas sino que venimos a recoger las que se implementarán en el futuro real decreto de fertilización sostenible en las condiciones y calendario que establezca este real decreto y que afectaría al cuaderno de explotación al plan de abonado y a la aplicación de purines y enterado de estiércoles vale os dejo el RLG1 y el RLG2 porque ya como se acaba el tiempo ya se atendemos a unas preguntitas y bueno ya sabéis que tenemos el real decreto de condicionalidad en el que ha finalizado del trámite de audiencia estamos pendientes de convocarse el consejo de asesor de medio ambiente que es el CAMA que es el siguiente trámite y en dicho real decreto pues vamos a vamos a regular o establecer como vamos a establecer el sistema de control que va a ser un sistema de control similar al que venimos aplicando en la actualidad básicamente se van a controlar el 1% de las explotaciones el sistema de aplicación de penalizaciones que la norma general será de aplicar una reducción de ayudas en el caso de que solo sea un cumplimiento el 3% de las ayudas y empezamos a desarrollar la condicionalidad social aunque si bien como nos ha comentado Nacho pues esto inicialmente hasta 2024 no se aplicará pero si ya vamos trabajando para su incorporación en el marco del PPAC con esto yo termino mi mi presentación sé que